Hola amigos, el día de hoy quiero compartirles porque me he comprado una faja colombiana, es la primera vez que me compro y yo nunca me he comprado así que esta vez pues decidí comprarlo porque yo tuve mi bebé y por lo tanto, a ver, quiero usarlo, cómo me va y todo ello y ya les estaré contando el proceso en próximos videos, pero por ahora más que nada quería mostrarles y compartirles yo sé que muchas personas también están interesados en comprar y todo ello, ¿verdad? entonces mira, esta es la faja, la verdad por hablar esto nadie me paga ni nada, así que simplemente quiero compartir para personas interesados especialmente para mamitas tal vez que acaban de tener su bebé, ¿no? entonces mira, esta es la bolsita que me han dado, esta es la presentación de faja colombiana y por aquí voy a sacar para que ustedes puedan verlo pero mira, yo me he comprado de este tipo, yo no sé, quiero probarlo, la verdad me ofrecieron los que son de enterizos pero me dificulta a mí, la verdad no me gusta mucho, entonces decidí esta, he comprado esta, mira, ¿pueden observarlo? en color negro, también hay en color piel, entonces mira, viene así, pesa, la verdad yo pensé que no pesaba casi nada y esto pesa, yo le digo a la señorita, pesa, le digo, sí, pesa porque es de buena calidad y pues como saben, muchos han comentado que la faja colombiana es lo mejor que hay, ¿no? no sé si será así porque yo nunca he usado, como les digo mira, así es por parte de atrás, miren muchas tallas a mí me han dado el talla M, dije, pero no sé si esto será M, la verdad no sé porque yo le pedí especialmente talla M, pero aquí dice talla 36 pero lo que pasa, pues en nuestro país la talla es muy distinta y aquí la talla es muy distinta también entonces aquí yo soy M y 40 pero en mi país creo que soy distinto, o sea, algo de 30, algo así entonces, mira entonces amigos, esta es la faja colombiana que me he comprado aquí en Madrid este he encontrado por los interesados por Puente de Vallecas tú pones por tu GPS, le pones faja colombiana por Vallecas, por Puente de Vallecas, te va a salir yo he encontrado así porque yo tampoco lo sabía donde vendía, nada quería pedir por internet, pero luego para devolver y eso cuando no te da es un poco incómodo y por ello es que yo preferí buscarlo porque me dijeron que por aquí en Vallecas había pues bueno amigos, entonces esto más que nada les quería compartir debajo de este vídeo te voy a dejar para que puedas ver el unboxing que vamos a abrir esto y pues espero que les haya gustado este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!